Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ya se lanzó el nuevo Ferrari 12 cilindri y como dice aquí el título estilo de los 60 para celebrar el V12 bueno, como sabemos el nuevo coche Coupé tipo V12 de la marca automotriz de Maranello, o sea Ferrari, sucesor del ya veterano modelo 812 Superfast es un escultural modelo tipo biplaza con diseño rompedor y elegante que lleva mucho más lejos que nunca la fórmula de 12 cilindros atmosférica de la firma automotriz de Maranello que tiene como potencia más de 800 CV y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la marca automotriz de Maranello, o sea Ferrari, ya venía avisando el sucesor del modelo 812 Superfast estaba cerca y bueno, fue en Miami en medio de la celebración de los 70 años de la presencia de la marca automotriz de Maranello en Estados Unidos y justo antes del gran premio de Miami Fórmula 1 cuando la automotriz Tomicilada Maranello reveló por fin uno de sus coches más esperados, bueno, se trata de un coche Coupé biplaza con la famosa fórmula de un motor tipo V2 atmosférico en posición central delantera que es toda una reivindicación del 12 cilindro que ahora en medio de una época de electrificación y downsizing empieza a transformarse cada vez más en una rara avisa y bueno para muestra su nombre, el Ferrari 12 cilindri que no dará lugar a dudas a nadie que se cruce con uno y tampoco por un diseño realmente rompedor que un atractivo punto neorretro que seguramente pocos estaban esperando y abre un nuevo capítulo en la famosa franquicia de modelos tipo V12 Ferrari bueno, aunque Ferrari señala que este modelo se inspiró en su gran turismo de los años 1950 y 1960 a poco escapa si se conoce algo acerca del legado de la marca automotriz italiana que por este Coupé tipo V12 es sobre todo una moderna reinterpretación del legendario Ferrari modelo Daytona 365 GTB4 un coche que destacaba por todo su largo morro de tiburón con el que la marca automotriz de Maranello aseguraba colocar su gigantesco profulsor tipo V12 por detrás del eje frontal y bueno la moldura color oscuro que poseían algunas de las variantes de ese Daytona se replicó aquí para unirse con sus faros rectangulares de color oscuro ahora acompañado con unas finas luces diurnas que indican que inician una línea que se extiende hacia la parte lateral y bueno, el resultado en este 12 cilindres es un automóvil, un coche realmente felto con un largo morro, una cabina bastante retrasada y una parte posterior realmente futurista cuya luneta posterior se esconde en una enorme pieza oscura que llega hacia una esquina a otra de este coche y bueno, Flavio Manzoni y el equipo diseño de Ferrari Styling Center se propusieron crear algo completamente nuevo respecto a los modelos anteriores tipo V12 con motor delantero pasando del lenguaje escultórico del Ferrari 812 Superfast algo mucho más sofisticado, limpio y funcional y bueno sin embargo, lo que también se trabajó y mucho fue la aerodinámica y más concretamente la aerodinámica activa la marca automotriz de Maranello, o sea Ferrari, incorporó varias piezas para ello destacando las aletas triangulares en cada lado de la parte posterior que son las que mimetizan con la luneta posterior, la luneta trasera y que se pueden colocar con dos posiciones diferentes según la configuración Low Drag, LD y High Downforce, o sea HD esta última levanta las aletas a velocidades por encima de los 60 km por hora y por debajo de los 300 km por hora con el propósito de ayudar a mejorar la carga aerodinámica y bueno, de la misma manera también se trabajó la zona de los bajos del coche, del automóvil para gestionar el flujo de aire en la parte frontal con tres pares generadores de vórtice que también ayudan a mantener fresco los frenos y reducir la sobrepresión de la zona en lo que es el motor y bueno, el interior de este modelo por su lado es una continuación de lo visto en otros vehículos recientes de la casa automotriz de Maranelo perdón, la sección interior de este modelo por su lado es una continuación de lo visto en vehículos recientes de la casa automotriz de Maranelo con el enfoque de doble Copic aunque aquí más refinado y bueno, en parte por el curioso formato de su techo que deja que deja zonas de techo solar y existe una sensación de mucho espacio y luminosidad acompañado por un puesto de conducción planteado con tres niveles que se aprecian sobre todo en los diferentes colores y elementos dispuestos y que poseen tres pantallas la central de 12, de 10,25 pulgadas para su sistema de infoentretenimiento su tablero de mandos digital de 15,6 pulgadas y la más pequeña y alargada pantalla en la zona del copiloto que tiene 8,8 pulgadas y bueno su volante también es similar al de otros vehículos recientes de la firma automotriz de Maranelo con controles dentados para mejorar al máximo la precisión al accionarlo y bueno, todo esto se acompaña con compatibilidad total con Android Auto y Apple CarPlay carga inalámbrica o un potente equipo de sonido marca Vorns Vonsmester que tiene 15 altavoces y 1600 watts para un sonido envolvente y bueno y aquí podemos ver todo lo que son las prestaciones de este modelo y bueno el gran corazón de este coche es por supuesto su impresionante motor atmosférico tipo V12 que en esta nueva variante F140 HD lleva el rendimiento mucho más lejos que tiene como potencia 830 CV y un rango de revoluciones que llega hasta tener 9500 revoluciones por minuto y bueno además todavía siendo atmosférico la mayor parte de su par un 80% ya disponible a 2500 revoluciones por minuto que se gestiona mediante una caja de cambios con doble embrague de TCT con 8 marchas y bueno estas mejoras se lograron reduciendo el peso y la inercia de algunos componentes como sus bielas ahora hechas con titanio lo que permite reducir en un 40% la masa respecto al acero y bueno los pistones por su lado ahora están hechos con una nueva aleación de aluminio también que es más ligera y el cigüeñal con un nuevo equilibrado recorta otro 3% y bueno esto sumado a una exposición de colectores y cilindro más compacta permitió optimizar todo el rendimiento y exprimir mucho más la potencia alta revolución y bueno la quinta a esta mejora la pone un software que ayuda a modificar el par máximo disponible dependiendo de la velocidad a la que se está circulando y bueno aparte de eso para ser posible este tipo V12 en el mundo de hoy en día esta mecánica también posee un nuevo sistema de escape con catalizador cerámico junto con su filtro de partículas que ayuda a homologarlo en diferentes mercados incluyendo el europeo y bueno para mejorar mucho más su rendimiento y dinamismo este modelo posee un sistema independiente con cuatro ruedas directrices Ford WS estrenado en el modelo 812 competiciones capaz de ajustar el giro a cada rueda de manera independiente el resto para mejorar el paso por curva y bueno de hecho se optimizó mucho más mejorando la precisión y tiempo de respuesta y bueno este avanzado sistema se acompaña con una casi perfecta distribución de peso 48,4 por 51 por 6 una distancia entre ejes acortada 20 milímetros respecto al modelo 812 Superfast y con neumáticos modelo Paleo Sport S5 marca Michelin y neumáticos marca Gutierre modelo Eagle F1 Super Sport ambos poseen medida específica para este mismo modelo marca Ferrari en la parte frontal 275 por 35 ZR21 y en la parte posterior 315 por 35 ZR21 y bueno este nuevo modelo llegará a las ciudades este mismo año estará disponible tanto en variante Coupé como en una descapotable llamada 12 cilindres Spider que llegará a finales de este año 1024 y bueno su precio tendrá como precio partida 395 mil euros para el modelo Coupé y 435 mil euros para la variante la versión 12 cilindres Spider y bueno una vez que llegue al mercado tendrá que enfrentarse a otros coches deportivos tipo V12 como la Porcini revuelto este con un motor tipo V12 híbrido que tiene mucho más potencia y un enfoque de supercar o más directamente con el Aston Martin de V12 sobre todo con el futuro DBS y el nuevo motor de Aston Martin tipo V12 la otra marca que como Ferrari está jugando a contracorriente de la tendencia actual los coches deportivos manteniendo en su línea los motores tipo V12 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao